Hola K-Pobre Hidro Maníaco, bienvenidos a tu casa del K-Pop en Youtube, soy Hume de K-Pop on Fire, vamos a ver las noticias de hoy. La noticia principal es que M-Net ha recibido duras críticas por parte de ARMY, el motivo es que durante la celebración de los MOBA 2020, cuando BTS recibió el premio Top 10 de figuras más importantes del mundo de entendimiento coreano, no se incluyó a Yin de BTS en la foto grupal. Además, esto enfureció sobremanera a ARMY, que ha acusado a M-Net de ser poco profesional por tener un fallo de este calibre, en un evento tan importante como lo son los MAMA. ¿Tú qué piensas al respecto del fallo de M-Net con Yin de BTS? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Por otro lado, Top de Big Bang ha mostrado su amor y afecto por su amigo Lee Byung-Hun, revelando que el famoso actor le había regalado una copia firmada de su nuevo libro, actor Lee Byung-Hun. La estrella publicó en Instagram un vídeo de él mismo abriendo el libro, para mostrar el mensaje escrito a mano en el interior que decía Para mí, Dong Saen Choi Seung-Hun, que es el verdadero nombre de Top de Big Bang. ¿Qué piensas el regalo de Lee Byung-Hun a Top? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Por otra parte, Jeep Entertainment ha emitido un comunicado advirtiendo de que tomaría acciones legales contra cualquier difamación a Stray Kids. Comentaron lo siguiente. Hola, somos Jeep Entertainment. Este es un aviso sobre el reciente aumento de actos que violan la privacidad de Stray Kids. Planeamos tomar medidas enérgicas, ya que los siguientes actos que amenazan la seguridad de los artistas se consideran acoso definitivo y no afecto. En primer lugar, hacer visitas no autorizadas en actividades programadas no oficiales o a espacios privados. Segundo, esperando a Stray Kids en actividades programadas no oficiales o en espacios privados. En tercer lugar, visitar en actividades programadas no oficiales o en espacios privados y fotografiar o grabar en secreto sin el permiso del artista. En cuarto lugar, seguir el vehículo de Stray Kids o a Stray Kids por la sede de Jeep, su dormitorio o cualquier otro destino. En quinto lugar, seguir a los miembros de Stray Kids durante su tiempo personal. Y en sexto lugar, contactando, visitando, conversando o haciendo contacto físico con los miembros de Stray Kids continuamente o intentando hacerlo. Estamos enfatizando especialmente que se pueden emprender acciones legadas basadas en la ley penal, la ley de castigos de delitos menores, etc. Con respecto a visitas no autorizadas a los espacios privados de Stray Kids y la violación de la privacidad y derechos personales de los artistas. Haremos todo lo posible para proteger la seguridad y los derechos de nuestros artistas. Pedimos su cooperación. Gracias. ¿Qué piensas de las medidas de Jeep Entertainment? Respecto a las noticias de dramas coreanas, el drama de Startup de la TVN finalizó con unos índices de audiencia estables del 4,9 y 5,2%, marcando un ligero aumento con respecto a la noche anterior. Por otro lado, el nuevo drama de superior de la OCN de Uncanny Counter continuó su tendencia ascendente en audiencia. El cuarto episodio del drama obtuvo una calificación nacional promedio de 6,7%, marcando un nuevo récord personal para el programa. Enhorabuena. Por último, Minho de Saini hará una aparición especial en el próximo alma original de Kakao TV, La Abstract in the City. La anticipación es muy alta, ya que esto marcará el regreso de Minho a la pantalla después de completar su servicio militar. Actuará junto a los actores principales Ji Chang-won y Kim Ji-won, como el personaje Oh Eun-sik, un oficial de policía con tres años de experiencia, que es conocido por ser profundamente cariñoso y comprensivo. Mientras Park Jae-won, Ji Chang-won hace visitas contenta en la estación de policía, jurando de atrapar a un ladrón de cámaras. Los dos se cruzan. La Abstract in the City se estrenará el 22 de diciembre a las 5 de la tarde hora coreana. Hasta la próxima, aquí por aquí, Dramaniaco. No olvides dejar tu comentario y compartir en redes sociales con tus amigos. Para que más personas puedan disfrutar de los videos, 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 de los videos y de los videos y de los dramas coreanos en español.